nuevo harinado golden carp probado en toda la argentina y ganador de concursos 2021 se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla eficazmente probado en todas las especies carpas bogas sábalo y variada de río solicitarlo teléfono 11 68 93 57 75 o al 11 36 80 70 60 no 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 no